Así creo que son los dos pichones de Álvaro Uribe Vélez, Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López, los dos kiluofascistas. Son los dos pichones de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez los maneja, bueno, de una forma brutal. Y es el que está detrás de estos planes, financiando, dirigiendo, al bueno, entre comillas, y al malo. El malo, lo lanzaron como un loquito, lánzate pues, se estrelló, está preso. Y al bueno lo tienen diciendo lo que era.